Cuando sentí de repente, la verdad y maldad van igual a ti seré. Y allí en la tormenta pude llenar a Cristo, esa es la razón. ¿Por qué pude encontrar en Cristo la paz y alegría? ¿Por qué pude encontrar en Cristo la paz y alegría? ¿Por qué pude encontrar en Cristo la paz? Ahora estoy feliz en Cristo, sobre ti tengo paz. Nunca existiré un hombre más tan grande poder. Si la gente dice allá más, reconoceré un poder. Jamás solo estaré. ¡Oh, Dios mío! 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 Amén. 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 Amén.